No, le pido una disculpa a Irma porque yo he tenido una constante comunicación con ella estas dos últimas semanas que tuve que salir dos veces de la ciudad, se atravesó mucho la agenda pero que la ha atendido perfectamente bien, es Pedro, ya es lo que usted me dice, ya me lo dijeron acá y mañana mismo voy a buscar a Irma para solucionar esto, a lo mejor traía alguna sensación de que no la quise recibir de ninguna manera. A veces las agendas se complican mucho y hay gente que uno quisiera atender, le hablo de Irma que ha sido atendido perfectamente por la DSPM, me quería ver a mí, no lo he podido pero la voy a buscar inmediatamente. Hoy tuvimos una búsqueda muy importante, DSPM siempre ha estado apoyando a los colectivos, tenemos una gran coordinación con Madres Unidas y Fuertes, con la señora Irma Leiva, también con Soraya y obviamente con Gonzalo, con todos los colectivos que tienen obviamente presencia en Mexicali y también con los que vienen de Tijuana, los apoyamos en esta búsqueda nacional y los vamos a ir apoyando siempre.